buenos días hoy lo encontramos aquí en el festival del cangrejo y aquí está la chica desfilando miren activar del cangrejo aquí lo hemos venido hoy teco luca algo así parece que no les informamos bien pero hemos venido aquí a comer caca de cangrejo verdad carroñero aquí la banda de paz y artesanía no puede faltar en algún lugar de estos eventos verdad dulce mexicano hay bien a los caballos también amigos así de que lo hemos venido aquí al festival del cangrejo aquí lo hemos venado venido de a caballos bailarines vamos a ver a que elegante le hace el caballo bailando bien guapo los caballos bien comidito una mujer lo lleva una realidad pues ya está con todo miren 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 Este caballo Si está Este caballo Este me gusta De color Este caballo 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 También, miren. Ahí está la cancha de fútbol, ¿ves? Están guadas las chicas. Bueno, Teco, Lucas, San Vicente, estamos. Estamos asados también. A la ropa, miren, camisetas, juguetitos, gorras, zapatos, lentes, estucho para teléfono, la soda y la cerveza. Los abanicos para el calor, miren, miren. Las sandalias. Pero ahorita no hemos visto nada de cangrejos, ya vamos a ver si vemos algo. A ver. Ahí están ya los punches, miren. Está viendo el cipetín, están los punches ya, a ver. Carne, mango, punche. Aquí hacemos los punches. Vamos a ver que vemos más de punche. Ahí están los tragos, los frostes. El cangrejo de Nia Chayito, ahí están la yuca. Está la seguridad que nos puede faltar también, va. Sopa de cangrejos. Sopa. Qué bonito todo el cangrejo, ¿ves? Qué viste, sí. En la página de cangrejos. Cóctel de cangrejos, sopa. Allí como que eran cangrejos asados, no sé. Aquí están los cangrejos, mira. Ahí están los cangrejos, miren. Aquí pues parece que ha llovido un poquito, ¿verdad? No ha llovido así fuerte, fuerte, pero ahí quizás mojaba. Porque no estaba así. Aquí hay las ventas de sombrillas. Zapatos que nos pueden faltar por si alguien se alejó de la chancleta, va. ¿Qué eso pasa? Están las chancletas, ¿ves? Pero hay que venir. ¿Y cómo ganáramos la sombrilla? Están los cangrejos, ¿ves? Están los punches, mira. Papas. Están ya bien encargados, ¿ves? Bien encargados con sus punches. Mira. Sí, ahí están las pupusas de punche. Pupusas de punche. De cangrejos. Ahí están los electrodomésticos, porque si puedes. Ganar, miren. Tengo una foto aquí, va. Bien. Ahí están los punches. ¿Cómo tienen los punches? A 20 y a 12. ¿Este que vale? 10. Vamos a llevar uno más tarde, porque ahorita empezamos acá. Gracias. Están de colores. Se está acabando el cangrejito. Está acabando, va. Aquí no lo tenemos, ya se están yendo casi todo. Cangrejito, recién agarrado. Cangrejito, miren. Miren, de colores. De aquí en día, de aquí en día 12, le tenemos aquí. Cangrejito recién agarrado. Sí. Mi bolsita para que lo lleve. ¿Los tenemos los cangrejitos? A 2, a 3 de acá. A 12 y aquí. Sí, como me clave ahí. Esto está más grande, miren. son los churros españoles miren miren la cerveza aquí como anda este amigo va a tacón alto dice 1.75 vendiendo la hielera portátil vamos a ver si agarramos algo de punche porque así crudo por gusto huele a carne, huele a punche, cocos los elotes los típicos elotes churros españoles, papas miren, miren ahí está la sopa mira qué es de punche en al guay este es sopa en al guay qué precio tiene la sopa 10 dólares y hay pupusas de punche o de cangrejo esta sopa lleva padre, lleva hay, padre hay un camarón almeja es una mariscada completa con cangrejo pero como aquí a la gente le llama la atención escuchar sopa de cangrejo sí, eso es verdad el cangrejo sí, pero es una mariscada es una cangrejada ahí se ve ese pescado pues sí, miren deliciosa se ve gracias primera vez que venimos al festival miren, aquí nos pueden faltar los tragos también un trago un trago de cangrejo un trago de cangrejo como aquí hay hay chicha vino dice almeja le pone ahí o sea para toda una mariscada pero el principal es el cangrejo porque el cangrejo 10 dólares pero bueno supongo se ve que que levanta muerto ese cabrón hay más miren rico, rico se ve bacardí el trago miren, miren casamiento qué rico chavisito hay camarones miren ellos llevan sus cangrejitos ahí en la mesa los tienen miren los soldados también yo creo que ya es hora de comer coctel de punche punche relleno relleno de cangrejo qué rico están los trayitos cebiche los tragos lástima que no tomamos pero ahí estamos para la próxima cada cuánto se celebra acá cada año cada año verdad para que se acerquen aquí en San Vicente miren 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 están los rellenos de punche miren qué rico camarones gracias gracias eso me gusta a mí que la gente se incorpore aquí a los festivales solo que aquí uno pues con este calor que hace y uno sudando pues se siente se siente la la masita de las personas va el olor a masita pero ese es el vacío de la cabra miren están los puches los puches la gallina mira ahí está la gallina pescado para que no le guste el puches camarones y ahí están para llevar los niños enseñándole la cultura de aquí de El Salvador pues eso es bueno aquí andamos cerca de la playa también así que después de eso pueden ir a echar su chapuzón ya se echan los bailes cero ocio pueden tocarlos pero aquí puedes ver si hay un coctel no coctel de pucha a saber si habrá verdad ah de verdad pues debe de haber más en otra parte pescado seco están las conchas pescado seco ahí está la carne la gallina fresco de ensalada los señores bien bueno mira que como lleva los puches ellas tamaña tenaza de pucho si así cualquiera lleva dos puches tamaño puchote bueno cacholo ve el señor con sus puches también festival del cangrejo canallinita en la noche que sale es bailongo mira ese cangrejo el cangrejo mecánico pregunte pregunte por su cangrejo electrónico pregunte pregunte apurate brian vendele papito miren ahí están los cangrejitos ve electrónico pregunte 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 como los tienes 5 dólares 5 dólares 5 dólares que colores tiene el cangrejo mecánico pregunte pregunte por tu cangrejo electrónico pregunte pregunte apurate brian atendelo papito vamos a comprar una niahuala pregunte por tu cangrejo pregunte niahuala ahí le tenemos el caniche pregunte pregunte véndile brian véndile papito apurate hijo los gorritos que están de moda tiktok de pikachu de sony de conejo pregunte pregunte por su gorrito pregunte pregunte he ido corriendo que se mueve las orejas pregunte pregunte apurate brian véndile papito bienvenido familia bienvenido al festival del cangrejo pregunte pregunte ay que voy a que voy a que voy a vaya le compramos un cangrejo al guala para que no vaya a estar ahí que no le damos un recuerdo apurate qué rico es en al guasti usted huevito ¿qué precio tiene? de 6 dólares y solo así tiene sopa también no solamente yo que tengo vayamos a pasar muy amable 6 dólares aquí está más barato ya nos dijeron 10 dólares la gente que apoya acá pues eso bueno miren aquí está el plato también están preparando el plato aquí usted puede comer caminando también así como caminando y comiendo aquí todo es playa el calor no se soporta porque la lluvia vino a hacer más calor no pueden faltar las típicas semillas de marañón miren las conchas los punche a mí me gustan los punche pero no los puedo hacer así de que amigos para el otro año en esta fecha pues aquí lo vamos a estar esperando 6 dólares la otra 10 dólares la sopa pues 26 de 26 de mayo día del festival del cangrejo para que se vengan el próximo año cangrejo en algo este en sopa gracias están los aguacatones allí también está la fruta con chile chile tajín para que no quiere gastar están los los camarones empanizados al ajillo no puede faltar la la usadora la ropa usada en los festivales cebollines bueno si se siente fuerte el solbo hoy si se siente fuerte vamos a ver que comemos aquí está el coctel fresco de tamarindo el viejo truco de botar las tres gatorade con con la pelota eso lo botar uno o dos al mucho aquí esta es la de la sopa 25 excelente si que esa puncha es tan grande 25 hay unos precios que si están caros va ese fresco verde a ver de qué es no lo sabe y el que te van a dar a las 12 te dijeron mira que es eso pupusas de cangrejo así se ve ahí está el infaltable curtido curtido y la salsa yo me pedí una para probarla aquí está aquí está la sopa la sopa unos punches en albaiste y punche relleno también punche relleno porque aquí estamos en el festival del aquí todo es cangrejo punche pero aquí carne carne también carne gallina vamos a probar qué pasó se te cayó vamos a probar nunca habías probado a la gente clara ¿sabe a cangrejo? ¿sabe a cangrejo? ¿sabe a cangrejo? más o menos más o menos de la torre de los trabajos que es estar sacando la carnita sacando la carnita pero está bueno la verdad que está bueno para esta primera vez que te muero ¿sabe a cangrejo? ¿sabe a cangrejo? ¿sabe a cangrejo? ¿sabe a cangrejo? y allá está pues la gente pasando ¿sabe a cangrejo? que aquí sigue sigue solo que hay un calor horrible ¿sabe a cangrejo? pero aquí ya estamos ya con la con la soda también yo lo voy a probar así sola viene a traer oro ¿sabe a cangrejo? sí, me gusta me gusta ¿te gusta? yo la miraba toda así me ve como como negrito pero el sabor sí sale bien a cangrejo me gusta así que compren para la próxima ¿cuase de cangrejo? ¿cómo van? ay jajaja cosas de cangrejo jajaja sus cosas de cangrejo aぎ muj no vienen las patas no, mira las mismas patas les quitan la carne y lo meten ahí ajá mira pura carne mira como se ve vamos a probar así decir la verdad sabe a cangrejo bastante para ser mi primera vez con los colores están buenos estos son en alhuaste este trae arroz y ensalada y alhuaste bueno aquí el cadáver me salió, pero esta es las patas esta es tu carne la tengo acá, mira no, allí viene pero aquí es bueno así es, son los rellenos de cangrejo aquí en la pita toluca un festival de cangrejo si y los en el huaste ya vamos a ver la sopa esta es la sopa sopa de cangrejo mmmm trae trae punche fíjate pescado pues es cangrejo o punche no este es cangrejo este es cangrejo cual es el punche esta es una almeja almeja que no trae nada mhm vaya te voy a enseñar el punche punche puntudo no son iguales vaya mira ay como ese es jaiba box jaiba por eso jaiba punche le dicen a la jaiba también y el cangrejo el cangrejo punche le dicen a la jaiba si vaya probala a ver como esta yo si voy a decir si esta buena o esta la jaiba como manejada como pescado pero esta buena esta buena esta buena del 1 al 10 un 8 a mi me gusta te gusto si vamos a ver mas adelante los punche como sabe dale probalo de un solo chupalo bien por este es como amargo esta bueno esta bueno esta bueno que pasa y agua tiene este esta bueno también un ocho también un ocho también un ocho también va a estar buena la carne de la carne en las patas debe estar buena porque el punche la carne si es buena si la carne si es buena la carne si eso si pero es bien cara verdad también va mhm porque este vale 10 dólares el plato el plato de sopa ese vale 8 8 dólares estos dos punche valen 5 5 ajá este es la pupusa de cangrejo de cangrejo así que ya probamos una variedad de cangrejo si ajá y lo compramos ahí el juguetito al bala ajá va saludos ajá he acot la demasiada aviv todos las cosas que van que Tú eres más mecanito Es la verdad, verdad, verdad Es la verdad, verdad, verdad Tú sabes que negro no cambia a blanco Y tampoco es salsa para gallinazo Y sabes que negro no es de palo en piel Que se junta pero no se revuelve Contigo no consigo Contigo no consigo Carita, nada, nada Esa de la con ella ¡Esa! Papá, usted me ha enseñado Que yo es de Oriana Y te lo doy contigo Papá, me cortas la cabeza Si crees que yo te callo Tú eres tan mecanito Es la verdad, verdad, verdad Es la verdad, verdad, verdad Tú sabes que negro no cambia a blanco Ahí está mi Carmen Ahí está mi Carmencita Saludos especiales por toda mi gente Y a lo cuesta, por supuesto Nosotros condenamos con paz Saludos a la cubia, por supuesto Y nos vamos con algo que dice de la siguiente manera Nos han dicho que le demos un cordial saludo grandísimo A los de la cabalgata Hay un parte de Madesur Y dos, y dos, y dos, y dos, y dos Por el mar de a un hombre que fuera El tigre Vamos, presidente De la familia de los caracos vacatóres Vamos Enseñenle a estos hipotes Así se va Y se lo tiene mucho Dos, seis, 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 seis Porque esta penitenciaria no descansa Hola, aquí está para irse a echar los viajes ¿Ve? Hola Hola Aquí está la bahía, ¿ve? Hola Miren Está un romántico, ¿ve? Va la lancha con todo Hay que ver gumba La bahía de jiquilisco, ¿va? Los manglares Y allá está con todo bailando Vamos a pasar por aquí A ver, nos caemos de vergazo Está bañando Aquí andamos bien Ê 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 Voy a echar su vacío, ¿eh? Jajaja Jajaja Que hay ventas también, ¿vos? De puches, de comida ¿Va? Está bonito aquí el vacío Ahí anda la Jajajaja Ya no hay que hacer, mamá Están echando los quiebres también Saluditos especiales Saben que, como orquesta Como orquesta Siempre La diáspora Nos apoya Nos felicita por nuestra arte a la hora Antes de irnos con este Exitazo Tema de un artista 100% salvadoreña Yo quiero hacer una pregunta Pero con sinceridad, por favor Con sinceridad contécenme Consideran ustedes que nosotros, como privados de libertad Venecemos una segunda oportunidad Gracias 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 Y el Kevin Aquí Gracias Gracias Cangrejo Gracias 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 Gracias